Hola que tal amigos como están yo soy Rosy Oros editora en jefe de Iconos Magazine y estoy muy contenta porque les tengo una sorpresa tenemos con nosotros esta tarde a la firmeza norteña a la firmeza norteña a la firmeza norteña a la firmeza norteña Dime es lo que yo puedo hacer para que sientas lo que siento sabes bien que yo soy puro deja los malos pensamientos esta noche voy a hacerte mía y no, no tengas miedo voy a callar tu boca beso a beso hasta llevarte hasta el cielo si voy a hacerte el amor voy a robar tu corazón voy a ser dueño de tus sueños no, no tengas miedo no mi amor te voy mi palabra de honor de que este amor será sincero será sincero la firmeza norteña desde International House of Music hay homie aquí en Downtown LA muchachos como están bienvenidos a Los Angeles como se sienten? muy bien muy bien ya estamos bueno, puro party ya ganamos ambiente puro ambiente aquí en Los Angeles we love it, we love it here como los han recibido todos los medios de comunicación están en su gira de promoción presentando su nuevo sencillo palabra de honor que acabamos de escuchar si es el tercer sencillo ya del material que está en todos los formatos digitales muy pronto por ahí el disco físico y pues nos ha tratado muy bien a pesar de que pues venimos de cambio de horario pero nos levantamos temprano llegamos como pudimos y pues gracias a Dios nos ha funcionado muy bien este día y la gente nos ha tratado muy bien también me da mucho gusto que es lo que más has disfrutado de esta tu visita a Los Angeles? a mirar unos familiares yo nací aquí pero no conocí muy bien entonces ahorita que ya tengo la chance de estar aquí estoy conociendo a mi familia que nunca he visto oh wow! ¿tenían mucho tiempo que no venían a Los Angeles? que no visitaban? y si ya tenía como dos años que no venía y me gusta mucho venir aquí a la playa y toda la comida y todo aquí en Los Angeles todo precioso y los instrumentos que nos prestaron amablemente que lindos no? bueno agradecemos de todo corazón de verdad la ayuda de todo el equipo de iHome y que los queremos tanto y que siempre están apoyando a Iconos Magazine y a los grupos y a los nuevos talentos y bueno muchas gracias muchachos pues sigan su promoción y que les vaya excelente y con este disco también que Los Angeles lo está recibiendo con los brazos abiertos gracias, gracias saludazos nos miramos por ahí muy pronto estaremos por acá presentándonos por estos rumbos no va a ser la primera ni la última vez así que síganos poniendo en todas las redes sociales como la firmeza norteña saludos gracias yo soy icono andres y y y y y y y y y ¡Gracias!